Chito Corrachado Aléjate de mi mente Todas mis ilusiones te has llevado Aléjate para siempre Dejaste mi interior muy lastimado Vete por favor, no te quiero más Vete por favor, vete Vete por favor, no me busques más Vete por favor, vete Aléjate de mi, llévate tu traición Aleja este dolor que me dejó tu amor Aléjate de mi, llévate tu traición Aleja este dolor que me dejó tu amor Chaitos Suena Tepito Música Aléjate de mi mente Todas mis ilusiones te has llevado Aléjate para siempre Vete, dejaste mi interior muy lastimado Música Vete por favor, no te quiero más Vete por favor, vete Vete por favor, no me busques más Vete por favor, vete Música Aléjate de mi, llévate tu traición Aleja este dolor que me dejó tu amor Aléjate de mi, llévate tu traición Aleja este dolor que me dejó tu amor Música Suena Tepito Música Música Música